¿Qué es la sostenibilidad de la sostenibilidad? ¿Qué es la sostenibilidad de la sostenibilidad? ¿Qué es la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad? ¿Qué es la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad? ¿Cómo lo podemos definir? El desarrollo sin condicionar las generaciones futuras. Si os fijáis, uno de los elementos fundamentales que obtuvimos de la última sesión, que os acordáis que estuvimos viendo, bueno, pues haciendo un recorrido sobre todo lo que es la historia de la ética en la economía desde el siglo XVIII con Adam Smith, y luego finalmente desembocamos en lo que es el concepto de responsabilidad social corporativa, ¿os acordáis? Ahí estuvimos viendo también que el desarrollo, no sé si os acordáis de esta gráfica, que poníamos aquí la esperanza de vida, y poníamos aquí la renta per cápita, y la gráfica de todos los países del mundo, si los dibujábamos, era algo así. ¿Os acordáis? ¿A qué nivel más o menos se alcanzaba una esperanza de vida de aproximadamente 75 años? ¿Qué renta era esta, os acordáis? 5.000, 6.000 dólares por persona y año, ¿vale? A los 6.000 dólares por persona y año ya conseguíamos una esperanza de vida de en torno a 75 años, ¿vale? Aquí, durante este camino, cuando los países están ganando renta per cápita y están consiguiendo aumentar su esperanza de vida, y veíamos que pasaba lo mismo con los accesos a la educación y con otras variables de índice de desarrollo humano, esta renta per cápita que vas ganando al inicio te es muy, muy útil y muy eficaz para ir ganando en variables sociales, ¿vale? Como la esperanza de vida. Pero a partir de un determinado nivel parece como que la renta per cápita ya no es útil para esta variable en concreto, ¿vale? Esperanza de vida. Este camino claramente es de desarrollo, porque entendíamos el desarrollo como la satisfacción de las necesidades humanas. Y este camino, bueno, pues seguramente sea de desarrollo, pero más entre comillas, lo que es claramente es crecimiento económico. Pero donde las variables tenidas en cuenta por el índice de desarrollo humano no crecen, no mejoran, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos, no siempre es tan limpio el análisis, hay un montón de grises, pero más o menos como algo pedagógico, si podemos ver que hasta los 6.000 dólares estamos en una fase de desarrollo, mientras vamos creciendo económicamente en el país, hasta llegar a ese nivel estamos mejorando mucho en los índices de desarrollo del país, y a partir de ese nivel, bueno, pues ya los índices de desarrollo más o menos se estancan y lo que hacemos es ganar en renta per cápita, ganar en poder adquisitivo, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que vamos a ver es cómo conseguimos ese crecimiento económico. Vamos a poner el foco también en los países más pobres, de menor poder adquisitivo, los países más vulnerables, que necesitan de ese crecimiento económico para alcanzar este nivel de desarrollo, y que sin ese crecimiento económico no conseguimos que la esperanza de vida suba de los treinta y tantos años que tenemos en África subsahariana, treinta y cinco, cuarenta, hasta los setenta y cinco, ochenta que se pueden disfrutar en casi el resto del mundo, ¿no? Sin ese crecimiento económico no conseguimos que la mayor parte de los niños que tenemos en África subsahariana que no pueden ir a la escuela, vayan a la escuela, o sea, son variables sociales fundamentales que vienen acompañadas cuando podemos tener un mínimo de renta per cápita que lo hace posible. Entonces, ¿cómo conseguimos ese crecimiento económico? Vale, pues antes de empezar, aquí vamos a analizar algunas variables de macroeconomía, pero la función de esta clase no es estudiar macroeconomía, simplemente es estudiar los diferentes modelos de crecimiento económico que nos ayudan para el desarrollo, ¿vale? Pero sí que tocaremos algo de macroeconomía porque lo necesitamos como herramienta para ello, ¿vale? Voy, tengo aquí la... vamos a luchar esto. Algunos datos antes de hacer esos análisis de conceptos de los distintos modelos de crecimiento económico. Fijaros, esto es un estudio de Goldman Sachs, ¿vale? que es una firma americana. En el año 2007, el Producto Interior Bruto de los diferentes países venía marcado por esta gráfica, ¿vale? Este es el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, ¿vale? En el 2007, 14 billones de dólares, ¿vale? Este es el siguiente, era Japón, ese era su Producto Interior Bruto, ¿vale? Cinco billones españoles, ¿vale? que son distintos que los billones americanos. Billones es un millón de millones, ¿vale? Cinco billones de dólares, Japón. Luego venía Alemania, China, que ya está creciendo ahí. Bueno, este es el año 2007. Si os acordáis, el poder económico de un país lo podíamos medir en función del Producto Interior Bruto del país, ¿de acuerdo? Que es la suma de la renta de todas las personas de ese país, ¿vale? No solo el poder económico, también el poder político del país en el mundo. Viene perfectamente definido por su Producto Interior Bruto. Por eso, de momento, Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo. Tiene 200 millones de habitantes, frente a China que tiene 1.200 millones, o frente a la India que tiene 1.000 millones. Pero es el país más poderoso del mundo porque tiene el mayor Producto Interior Bruto. En algunas instituciones multilaterales, ¿os acordáis que vimos? Que el poder venía explícitamente repartido en función del Producto Interior Bruto. Tienes tanto Producto Interior Bruto, tienes tanta cuota de poder en el Fondo Monetario Internacional. Lo mismo pasa en el Banco Mundial. Y veíamos como en la Organización Mundial del Comercio, a pesar de que cada país tenía un voto, y ahí simplemente se llegaban a acuerdos libres, sin forzar nadie a nadie, sí que veíamos que tú tenías mayor poder de negociación, cuanto más grande era tu mercado, porque ofrecías un mercado muy grande al otro para negociar. Si tú quieres vender los productos en mi mercado, yo te voy a poner una serie de condiciones. Y claro, tener acceso al mercado estadounidense, donde hay 200 billones de dólares deseosos de comprar cosas, pues es un poder de negociación impresionante. Eso es lo que te da el poder a nivel mundial. El tamaño de tu mercado. El tamaño de tu mercado te lo da todo. Bueno, pues esto es en el año 2007. ¿Cómo va a evolucionar en el año 2050, según esta firma americana, Goldman Sachs? Pasamos por acá. Fijaros, esto va a ser China, que va a llegar a los 70 billones de dólares. Estados Unidos se quedarán los 40 billones de dólares. Luego el siguiente tercer país será la India, lo cual es razonable, porque es el segundo país más poblado del mundo. Y después vendrán los cinco países de la Unión Europea, donde ahí está juntos. Estos son los cinco países de la Unión Europea juntos, que sabéis, son Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España. Los países más poblados y con mayor Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Luego vienen otros países como Brasil, Rusia, Indonesia, México, que antes no salían. Pero que son países que van creciendo en Producto Interior Bruto porque son países muy poblados y con una renta que está aumentando. Pasad, por favor. Adelante. Aquí y aquí tenéis siete. Entonces, fijaros que ya no solo China va a llegar al nivel de Estados Unidos en cuanto a Producto Interior Bruto. Goldman Sachs, una firma americana, afirma que en el 2050 el Producto Interior Bruto de China va a ser casi el doble que el de Estados Unidos, lo cual le va a dar un poder enorme. Entonces, estamos viviendo ahora mismo el proceso en el cual China se está poniendo un poco por encima. Pero eso es en Producto Interior Bruto, que os recordamos que es la suma de las rentas de todos los habitantes de ese país. En renta per cápita, que sería cuántos de ricos son las personas allá, en el año 2007, pues tenemos a los países occidentales, los de la OCDE, con una renta per cápita altísima, pues Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemania, Francia, Italia. Y en el 2050 seguirá pasando lo mismo, los mismos países estarán liderando, porque seguiremos teniendo una renta per cápita mayor. China va a tener tanto poder, no porque su renta per cápita vaya a ser altísima, sino porque va a tener una renta per cápita media con una población inmensa. Y fijaros, esta es la distribución de ingreso que había en 1960. Ponemos aquí a toda la población mundial, con toda la distribución de ingreso que tenemos. Esta es la renta per cápita en dólares. Y esto es cuánta gente tenemos en los diferentes niveles de renta per cápita. ¿Veis que hay claramente como dos picos? ¿A qué corresponden estos dos picos? Este pico, ¿qué países serían? Estamos en 1960. ¿Y este pico, qué países serían? ¿Quién sabe decir? El primer pico está compuesto por... ¿Cómo? Este primer pico, que estaba en torno a los 300, 500 dólares por persona y año. 1960. Esto es toda la población mundial. China e India. La suma de China e India. Y este segundo pico, que está ya en torno a los 3.000, 3.500 dólares por persona y año, es la suma de toda la OCDE. Todos los países occidentales, incluido Australia, Japón, etc. ¿De acuerdo? ¿Cómo evoluciona esto? Fijaros. Esto es el año 2008. Naturalmente la población se hace mucho más grande. La evolución de la población es enorme. Y este primer pico ya ha alcanzado el nivel de aproximadamente los 2.000 dólares por persona y año. Ahí lo veis. Vuelve a ser China e India. Y aquí tenemos el segundo pico. Esto es el año 2008. Ahora, pero ahora os voy a poner exactamente la misma gráfica. Fijaros, ¿qué está representando esto? La distribución de la renta per cápita en toda la población mundial. Y voy a presentar exactamente lo mismo. La distribución de la renta per cápita en toda la población mundial. Y sin embargo, la forma de la gráfica va a ser completamente distinta. Tenéis que ver por qué la forma de la gráfica es diferente si está representando lo mismo. Entonces, estados atentos. Cambiamos. Y nos vamos a este. Esto es exactamente lo mismo. Distribución de la renta per cápita en toda la población mundial. Pero fijaros, aquí parece como que todo está acá. No vemos ya esos picos. Y lo que vemos luego es una distribución como muy horizontal. Es decir, muy desigual de la renta per cápita. Esta es una. Lo pongo otra vez. Y esta es la otra. ¿Por qué tienen diferente forma expresando exactamente lo mismo? Una. Y la otra. Los ejes. ¿Quién lo ha dicho no de los ejes? Muy bien. ¿Qué es lo que estás viendo en los ejes? ¿Perdona? Exacto. A ver si conseguimos llegar. Ahí. Este no es logarítmico. Es lineal. Y por eso la dispersión es muchísimo mayor. Mientras que este otro tenemos que es logarítmico. ¿Vale? Aquí. Joder, macho. Cada vez que le doy a este. ¿Veis? Aquí la distribución es logarítmica. No es lineal. Aquí tenemos 300. Aquí tendría que venir el 600. Aquí el 1.200. Aquí el 2.400. Pero ya vamos por 12.000. Y por tanto, toda la población se concentra acá. Porque entre esto y esto, aquí tenemos entre 5.000 y 45.000. Por lo tanto, toda la población de la OCDE la tenemos concentrada aquí. ¿Vale? Entonces, cuando veamos gráficos con escala logarítmica, la desigualdad parece muchísimo menor. ¿Vale? En la distribución de la renta. ¿Vale? Y esto es lo que, según Goldman Sachs, será la distribución de la renta en el año 2050. Es decir, es importante que ya habremos pasado esa cifra de los 6.000. ¿Os acordáis? Los 6.000 dólares por persona y año la mayor parte de la población la habrá sobrepasado. Es decir, la mayor parte de la población vivirá más de 75 años. Porque esos 6.000 dólares son una cifra mágica que te garantizaba casi el máximo nivel de esperanza de vida. Pero todavía tendremos bastante población que estará ahí rezagada, que está fuera del sistema, que no accede a los beneficios del sistema. ¿De acuerdo? Y todavía habrá muchísima disparidad en la renta porque aquí, aunque parece que todos tienen la misma renta, estamos entre los 15.000 y los 200.000, 250.000 de renta per cápita. ¿Vale? La escala se hace logarítmica por dos motivos. ¿Os acordáis que lo vimos? En primer lugar, para poder representarlo todo bastante junto. Y en segundo lugar, porque de acuerdo con la teoría del índice de desarrollo humano, de acuerdo con Amartya Sen y de toda la teoría de las Naciones Unidas, llega un momento que a partir de determinado nivel de renta ya da igual la disparidad. Porque se accede al mismo nivel de desarrollo aproximadamente. ¿Os acordáis que para el cálculo del índice de desarrollo humano no se tenía en cuenta la renta per cápita del país, sino el logaritmo de la renta per cápita del país? Lo cual significaba precisamente eso. Si tú accedes a un determinado nivel de renta, ya da igual que tengas muchísima más renta. Y eso es lo que hacía que Estados Unidos y España tuvieran prácticamente el mismo índice de desarrollo humano. Porque aunque nos sacan mucha renta per cápita, como lo que se tiene en cuenta es el logaritmo de la renta per cápita, pues estamos prácticamente igual porque nosotros tenemos más esperanza de vida. Entonces, por eso se usa el logaritmo de renta per cápita. Para poderlo representar bien, pero también porque a estos niveles de renta es prácticamente lo mismo tener 20.000 que 180.000 dólares por persona al año cuando hablamos de desarrollo. ¿De acuerdo? No cuando hablamos de desigualdad, pero sí cuando hablamos de desarrollo. ¿La de abajo es sin China y India? La de abajo es sin el efecto de China y India. Exactamente. Vale. Entonces, fijaros, si comparamos, volvemos otra vez a la distribución del PIB. ¿Os acordáis? China, 70 billones de dólares, Estados Unidos, 40 en el año 2050. Y ahora vamos a poner cómo está repartido el poder del FMI internacional hoy, que lo hemos visto. Estados Unidos tiene el 17% de la cuota de poder en el FMI, la Unión Europea el 32% y China el 3,7%. ¿Vale? En el Banco Mundial pasa algo parecido. Entonces, en teoría, la voz de China no tiene ninguna influencia en las políticas del FMI internacional y en el Banco Mundial porque no tiene cuota de poder suficiente para hacerse oír. Pero la realidad, que es otra, la realidad es que el Banco Mundial hoy es China. ¿De acuerdo? O sea, China dice, muy bien, pues no me dejáis entrar a opinar en el Banco Mundial porque me dais una cuota de poder del 3%, ¿para qué quiero yo el Banco Mundial si el dinero lo tengo yo? Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Una, que se conviertan en instituciones multilaterales con la misma distribución de poder, pero ya sin que no sean efectivas, que no sean, que no se canalice el poder por esas instituciones o que se reformen y que se incorpore una distribución de poder más afín con la realidad del mundo hoy. Y entonces, está claramente en esa crisis y toda la arquitectura internacional está claramente en esa crisis cuestionándose cómo se reforman las instituciones multilaterales que no solo es el FMI, el Banco Mundial, como ya hemos visto, ¿os acordáis? El Comité Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas está todavía formado por los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues claramente ahí hay unas reformas que realizar. China está presionando, India está presionando, Brasil está presionando y bueno, el BRIC en general, que ya conocéis los países que son. Bueno, vamos a pasar esto. Y ahora nos centramos en esto que habíamos visto de los modelos de crecimiento económico. Vamos a apagar aquí. Estudiamos el crecimiento económico porque es importante para el desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo es importante para el desarrollo? Sobre todo cuando estamos en este nivel. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos que haya crecimiento económico? ¿Vale? Vamos a poner diferentes modelos de crecimiento económico. ¿Vale? En los que vamos a pensar cómo es la producción. ¿Vale? ¿Qué relación hay con el exterior tanto en venta y compra de productos y servicios como en préstamos de pedir crédito del extranjero o invertir en el extranjero? ¿Vale? ¿Y cuál es el rol que juega el gobierno? Entonces, así en conceptos muy sencillos. Imaginaros en este primer modelo tenemos un banco central que le da 6 euros a un banco comercial. Los movimientos monetarios los pinto siempre en azul. ¿De acuerdo? Entonces, el banco comercial le pide 6 euros al banco central y el banco comercial naturalmente no se queda con el dinero porque su negocio es prestar y se lo presta a una empresa. Los mismos 6 euros. La empresa, que su negocio no es quedarse con el dinero sino invertir, invierte esos 6 euros contratando a una persona que va a dedicar 6 horas de su día a producir un producto muy bueno que son las manzanas. ¿Vale? Entonces, va a producir 6 manzanas. Él dedica una hora para producir cada manzana. ¿Vale? Este señor, una vez que se han producido las 6 manzanas, es todo lo que se ha producido en este país, las 6 manzanas producidas por este señor gracias a la inversión de la empresa que la había obtenido por un préstamo del banco que a su vez la había obtenido por un préstamo del banco central. Esas 6 manzanas, que es todo lo que se ha producido, el señor, como ha recibido 6 euros, puede comprarlas porque puede comprar, vamos a limitar, a hacer muy sencillo el modelo, esta persona irá a la tienda de la misma empresa. ¿De acuerdo? Y puede comprar las 6 manzanas. Pero no, no va a comprar las 6, solo va a comprar 5. De forma que va a ahorrar una manzana. ¿Dónde se va a quedar la otra manzana? En la empresa. En las estanterías de la empresa. Entonces, acordaros, esto es lo más importante de la clase. La manzana que no se consume el consumidor se ha quedado en la estantería de la empresa. ¿Vale? Porque luego empezaremos a hablar de dinero, de dinero, de dinero, pero siempre tenemos que darnos cuenta que un euro no consumido significa que hay una manzana en la estantería. ¿Vale? Euro no consumido, una manzana en la estantería. ¿Qué pasa con esa manzana? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, hay una manzana en la estantería y hay un euro, ¿dónde está? En el bolsillo de este señor. ¿Vale? Bien, bueno, pues este modelo que es muy sencillito nos ayuda a entender muchas cosas. El Producto Interior Bruto hubo una regla macroeconómica y porque por definición es la suma del consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. ¿Vale? Pero eso a mí no me importa. Lo que me interesa es que conozcamos que el Producto Interior Bruto es todo lo que se ha producido en un país en un año. ¿De acuerdo? Y por tanto es lo rojo. Se puede ver tanto en productos como en horas de trabajo. ¿Vale? De hecho hay gente que ha tenido alguna vez la tentación de medir el Producto Interior Bruto en horas de trabajo. ¿Vale? Porque es el trabajo lo que genera el Producto Interior Bruto. Entonces son esas seis manzanas el Producto Interior Bruto. Lo que se ha producido. ¿Vale? Lo que se ha producido por un país en un año. ¿Vale? Con lo cual cuando luego os pregunten los otros modelos cuál es el Producto Interior Bruto vosotros os vais a fijar en lo rojo. Aunque sea muy complicado a lo rojo. ¿Vale? Lo rojo que es lo que se ha producido. Las horas que se han trabajado. Ese es el Producto Interior Bruto. ¿De acuerdo? Bien. Este es el Producto Interior Bruto. ¿Cuál es el consumo? ¿Cuánto se ha consumido? Cinco. Perfecto. Luego el Producto Interior Bruto que son seis hemos visto porque hay seis manzanas lo ponemos aquí un seis está formado por el consumo que hemos visto que son cinco que es esto. ¿Vale? ¿Cuánto es la inversión? Seis. Cinco. Aunque sea por matemáticas tendríamos que decir seis cinco más uno pero ¿por qué uno? Yo ya lo pongo porque me lo dicen las matemáticas pero ¿por qué la inversión es uno? Porque es lo que ha ahorrado. ¿Por qué? Es lo que ha ahorrado. ¿Lo que ha ahorrado quién? Él. Las miro por el otro lado. Porque es la inversión que ha hecho la empresa. Es la manzana que tiene la estantería. Cuando comenzó el ejercicio de la empresa cuando comenzó el año ¿qué tenía la empresa? Nada. Y cuando termina el año ¿qué tiene? Una manzana. ¿La ha perdido? No. Y tú hablas con el director gerente de la empresa dirás oye vaya negocio que has hecho que te han dado seis y has recibido cinco y dices no pero tengo una inversión de una manzana. Ah bueno bien bien bien. Tiene la inversión de una manzana que la pretende vender en el futuro. Esa es la inversión. ¿De acuerdo? Con lo cual ¿qué tenemos? Consumo cinco Inversión uno ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Producto Interior Bruto la suma de lo consumido más lo que no nos hemos consumido que se ha quedado en la estantería. Eso es lo producido ¿Estamos de acuerdo? Lo que se produce en un país es lo que se consume más lo que no se consume. Se ha invertido se ha quedado en la estantería. Es lo que llamamos los stocks. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Gasto público como no está aquí el Estado pues es cero exportaciones e importaciones como no los hemos tenido en cuenta también es cero. Perfecto. Hay otra cosa de macroeconomía que es que el ahorro siempre es igual a la inversión. Como decías Eduardo los que no tengáis el nombre si lo ponéis me ayuda un montón. Ah sí está perdón no lo veía. Gracias. Entonces el ahorro es siempre igual a la inversión lo cual es lógico porque si pensáis si lo que gana este señor no lo consume es porque lo ha ahorrado ¿Estamos de acuerdo? Y si lo ha ahorrado entonces la manzana no ha desaparecido está todavía en la estantería. Luego lo que yo no me consumo en términos monetarios que es el ahorro es igual a las manzanas que se han quedado en la estantería y que no se las ha comido nadie. ¿Entendéis por qué el ahorro es igual a la inversión? El ahorro es lo que yo no he consumido y si no lo he consumido la manzana no ha desaparecido que es la inversión. Bueno la inversión es algo real la inversión es productos el ahorro es el dinero que tengo en el bolsillo pero hay una correlación total ¿Vale? Por eso sigo insistiendo esa es la parte más importante de la clase. lo que no nos consumimos está en las estanterías de la empresa el ahorro es igual a la inversión. Bien por lo tanto el ahorro aquí ¿cuánto es? Uno ¿no? Porque es el euro que se ha quedado en el bolsillo y la inversión uno que es la manzana que tenemos en la estantería. Perfecto bien esto nos ayuda mucho a entender algunos conceptos. Ahora vamos a ver el caso de un país que es exportador de productos. ¿Vale? Esta raya discontinua es la frontera a partir de aquí es el extranjero ¿de acuerdo? Y este es el territorio nacional. Tenemos un banco que con ahorro previo del país presta a una empresa. Ya estamos dando alguna pista. Un país exportador tiene ahorros. ¿Vale? ¿Por qué? A ver si lo consigo luego entender. Con el ahorro previo del país le presta seis a la empresa. ¿De acuerdo? Y la empresa vuelve a hacer lo mismo contrata al mismo señor y le paga los seis pero este señor en vez de consumir cinco esta vez solo va a consumir tres manzanas de las seis manzanas que este señor ha producido. ¿De acuerdo? Aquí falta una cosa importante que le vamos a poner que es las seis horas que ha dedicado este señor de trabajo. ¿Vale? Y por las seis horas es por lo que recibe estos seis euros. ¿De acuerdo? Y dedica seis horas de trabajo a hacer seis manzanas pero solo consume tres. ¿Vale? Que son estas tres las que ha consumido este señor. Bien. Con el resto lo va a prestar esta vez no se lo va a dejar en el bolsillo sino que va a prestar dos al banco. ¿De acuerdo? Presta dos al banco y uno se lo va a pedir el gobierno en forma de impuestos. ¿Vale? ¿Qué va a hacer el banco con él? Lo de siempre no se lo queda lo vuelve a prestar pero esta vez presta uno a una empresa que es constructora. ¿Vale? Y la empresa constructora naturalmente con ese uno contrata a una persona para que dedique una hora a intentar aumentar el tamaño de este edificio. ¿Vale? Es un obrero que dedica su obra a construir este edificio. Aquí este edificio ahora es un poco más grande que lo que era antes gracias a la hora de trabajo de este señor. ¿Vale? Que se ha podido financiar gracias al ahorro de este señor. ¿Estamos de acuerdo? Este señor con su euro naturalmente va y consume una manzana. ¿Estamos de acuerdo? Y este señor que todavía le queda un euro en el bolsillo que se había dado al gobierno el gobierno lo utiliza para contratar a un médico que va a dedicar una hora de servicio médico al país. ¿Vale? Y lo ponemos en rojo también importante. ¿Vale? Y con ese euro que ha retenido el gobierno se come otra manzana. Pero todavía queda una manzana. ¿Vale? ¿Cuál es la manzana que queda? La del euro que todavía tiene el banco aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya el país no quiere comer más manzanas. ha producido más manzanas de las que se quiere comer. ¿Vale? Entonces ahí ocurren dos cosas. Cuando un país produce más de lo que se quiere comer tenemos dos cosas. Tenemos manzanas en las estanterías y dinero en el banco muerto de risa. Manzanas en las estanterías y dinero sin utilizar. Dos cosas importantes sin utilizar. Un país que ha consumido menos de lo que ha producido. ¿Cuál es la relación inmediata? Exportar los productos y decir oye mira esta manzana que me sobra la vamos a vender fuera. Y naturalmente con el euro ¿qué sobra? ¿Qué vamos a hacer? Prestarlo fuera. Luego es muy importante esto. Un país exportador siempre le ocurren dos cosas. Exporta productos y presta dinero. Siempre. ¿Vale? El país exportador exporta productos y presta dinero al extranjero. Son las dos cosas. Entonces el banco con ese euro que no sabe qué hacer con él se lo presta a este banco extranjero. Y el banco extranjero ese euro se lo presta a una empresa extranjera que ese mismo euro lo utiliza para adquirir esta manzana que venderá en ese otro país. ¿De acuerdo? Bien. De aquí sacamos dos aprendizajes importantes. Este primero que hemos dicho que un país exportador de productos es a su vez un país financiador de fondos al extranjero un primer aprendizaje muy importante y el segundo aprendizaje es que el ahorro de este señor es el que ha facilitado la contratación de este y de este. Si se hubiera él comido las seis manzanas ¿a este qué le pasaría? Que estaría en paro y no tendría acceso a dinero y ni tendría acceso a manzanas. Y a este le pasaría lo mismo. Hay un ahorro voluntario y un ahorro forzado. ¿Estamos de acuerdo? Este ahorro forzado ayuda a la contratación de este señor y este ahorro voluntario ayuda a la contratación de este señor. ¿Vale? Bien. Vamos a intentar a ver si nos salen ahora las cuentas con el producto interior bruto, el consumo, la inversión, etc. Primera pregunta, pregunta de oro, ¿cuál es el producto interior bruto en este país que es exportador? Tú dices seis. Siete, ocho, seis. Vamos a hacerlo por democracia. ¿Quién piensa que son seis? Habíais dicho por aquí, ¿no? Uno, dos, siete. Alguien había dicho siete. Ocho. Ocho, tenemos mayoría de ocho. ¿Por qué ocho? Marisa. Pues, yo creo que se dobla la inversión y el ahorro. ¿Cómo, cómo, cómo? No lo he entendido. Ha habido un ahorro y una inversión de uno. O sea, o el ahorro que ha generado más dinero de uno y el ahorro obligado de otro uno. Ajá. Lo he doblado. O sea, que a los seis... Ya. ¿Alguien podría explicarlo de otra manera? Ahí. Esa por las horas de trabajo. La suma de horas de trabajo son ocho. Y la suma de los... ¿Verdad, Ariadna? Lo podemos ver por horas de trabajo o por... Por productos. Pero en este caso productos tenemos seis manzanas. Pero también tenemos una hora de crédito y un servicio a la mejora de la industria. Eso es. Tenemos seis manzanas, un poquito que ha subido a la casa que es físico. Lo podemos incluso ver y una hora de servicio médico porque el producto entre el producto son productos y servicios. ¿Vale? Con lo cual lo podemos ver por horas, lo podemos ver por productos, por el producto del trabajo. ¿Vale? Incluso lo podríamos ver por renta. La suma de la renta de todas las personas. ¿Vale? ¿Cuál es la renta de las personas? Este señor ha recibido seis. La renta bruta. Antes de impuestos. Este señor ha recibido seis, este señor ha recibido uno y este señor ha recibido uno. Ocho. ¿Vale? El producto interior bruto tiene la suma de esas tres componentes. La suma de todo lo trabajado en horas pasadas a términos monetarios. La suma de todos los productos y servicios producidos y la suma de las rentas obtenidas por las personas en esa sociedad. ¿Vale? Bueno, con lo cual claramente el producto interior bruto estamos de acuerdo que es ocho. ¿Vale? Pero vamos a ver si nos cuadra ahora. El consumo esto tiene que ser igual al consumo más la inversión más el gasto público más exportaciones menos importaciones. ¿Cuánto es el consumo en este país? Consumo interno. ¿Cinco? Estamos de acuerdo, ¿no? De las seis manzanas producidas se han consumido internamente cinco. Vale. Cinco. ¿Cuánto es la inversión? ¿Uno por qué? Lo que ha aumentado la casa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Esa es la inversión? Aurora pone cara extraña porque pensaba que era otra cosa la inversión. ¿Qué pensabas que era? Ah, porque lo estabas viendo en términos azules. No, 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 no. Cuando hablamos de esto son rojos. No nos liemos por lo monetario porque lo monetario es muy liante. ¿Vale? Nosotros nos fijamos en lo rojo. ¿Vale? Entonces, la inversión es lo que ha subido la casa. ¿Vale? Podríamos decir no, y se quedó una manzana en la estantería que no se había consumido. No, no, porque al final recordaros que se fue. Si no se hubiera consumido por la empresa extranjera aquí tendríamos otra inversión de una manzana que quedaría en la estantería pero como al final la vendimos pues ahí no hay inversión. Hay inversión aquí. Vale. ¿Y el gasto público? Uno. ¿Cuál es el gasto público? El servicio médico. Aquí nos hemos gastado uno. ¿Exportaciones? Uno, ¿no? ¿Cuál es? Esta manzana que hemos vendido fuera. ¿Importaciones? ¿Importaciones uno? Menos uno. Cero, ¿no? No hemos importado nada. Cero. Vale. Cinco más uno más uno ocho. Bien. Cinco más uno más uno más uno ocho. Perfecto. Estamos bien. Bien. ¿Cuál es la otra cosa que nos falta? Teníamos que analizar el tema del ahorro y la inversión. ¿Os acordáis? Ya habíamos dicho que el ahorro era siempre igual a la inversión. En este caso ¿cuánto es el ahorro? ¿No? Ahí ya te estás mirando más por las matemáticas. Tú dices que el ahorro es uno. ¿Todo el mundo estamos de acuerdo que el ahorro es uno en este caso? ¿Quién dice dos? ¿Por qué dos? Te estás atreviendo a desafiar a las matemáticas. Pero está bien. No, no sé si eso. No, está bien. Hemos prestado un dinero que nos tienen que devolver al exterior. No, no, no. ¿El ahorro qué es? El concepto ahorro ya hemos dicho que era lo que el señor tenía, que había percibido y que no había consumido, ¿no? Este señor ¿cuánto ha percibido? ¿Y cuánto ha consumido? ¿Ha ahorrado? No. ¿Este señor cuánto ha percibido? ¿Y ha consumido? Este, ¿no? Este es el sospechoso. Y este ha recibido seis. ¿Cuánto ha ahorrado? Dos. ¿Estamos de acuerdo? El ahorro es dos. El ahorro es dos. Y la inversión habíamos dicho que uno. Y entonces decíamos ah, entonces es que la fórmula está mal. ¿El ahorro es igual a la inversión? No siempre. Hay que dudar de lo que nos dicen. El ahorro es igual a la inversión. Bueno, casi siempre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el ahorro es igual a la inversión cuando no hay interacción con el extranjero. ¿De acuerdo? Si hay interacción con el extranjero, entonces lo que va a pasar es que el ahorro, que os acordáis, que la otra manera tiene que verlo es las manzanas que la gente de dentro del país ha decidido dejar en las estanterías, ese es el ahorro. Las manzanas que la gente de dentro del país ha decidido dejar en las estanterías. Eso sería igual a la inversión que será la manzana que finalmente se queda en la estantería más lo que hayan decidido exportar. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo no consuma tiene que haber pasado dos cosas. que o bien se ha quedado como inversión en la estantería o bien lo hemos vendido fuera. ¿Estamos de acuerdo? Luego el ahorro es igual a la inversión más las exportaciones menos las importaciones. ¿Vale? Luego, ahora ya sabemos que ahorro es igual a la inversión más, vamos a poner, superávit comercial. Y ahora ya sí, porque ¿cuáles son las exportaciones? Uno, ¿no? Que es esta manzana que se fue para allá. Como no hay importaciones, pues tenemos que el ahorro que es dos es igual a la inversión más las exportaciones. Perfecto. Bueno, más allá de la macroeconomía que no es el objetivo de esto, el objetivo es que este país está creciendo y el crecimiento vuelvo a focalizarme aquí, me interesa porque genera desarrollo, ¿vale? Este país está creciendo porque este señor ha decidido ahorrar, bueno, en primer lugar porque ha habido crédito por aquí, en segundo lugar porque la empresa ha decidido invertir, en tercer lugar porque este señor ha trabajado y ha decidido ahorrar, en cuarto lugar porque hay un gobierno que obtiene impuestos y financia servicios básicos, ¿vale? Y en quinto lugar porque hay un banco que decide que este ahorro lo va a invertir en otra empresa que a su vez decide invertir, es decir, son las decisiones de ahorro e inversión fundamentalmente las que generan un mayor crecimiento económico, si no hubiera sido por el ahorro y la inversión el PIB de este país hubiera sido seis. Este señor lo hubiera producido y se lo hubiera comido y ya está. Pero hemos pasado de seis a ocho gracias a la decisión de ahorro e inversión de los diferentes agentes. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y hemos visto que un país exportador como este lo que va a hacer es exportar su excedente, lo que ha ahorrado que es su excedente, lo va a exportar. ¿Vale? Este otro país, un país completamente diferente, este es un país importador, lo cual significa que no tiene ahorros y este país que no tiene ahorros necesita pedir seis de un banco extranjero. ¿Vale? Si os fijáis, este país que estamos pintando aquí es precisamente este de acá, que está necesitando pedir de un banco extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos un país con un banco nacional pidiendo de un banco extranjero. Este banco nacional le prestará seis a la empresa, como siempre, y la empresa va a contratar, en este caso le va a pagar cuatro nada más a este señor que va a dedicar cuatro horas de trabajo a un edificio. ¿Vale? Y también con esos seis compraremos a esta compañía industrial extranjera dos materiales que son los rojos que incorporamos en el proceso de construcción. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué se ha incorporado en el proceso de construcción? Cuatro horas de trabajo y dos materiales. ¿Vale? Este señor con los cuatro euros que tiene decide ir al supermercado y comerse cuatro productos de consumo. ¿Vale? Que han sido comprados a su vez por otra empresa extranjera. Este supermercado lo que hace es comprar a una empresa extranjera y vender a la gente nacional. ¿Se entiende el modelo? Es un país claramente importador que importa productos de consumo y, en este caso, materiales de construcción, pero podrían ser tecnología de construcción, maquinaria de construcción, etc. ¿Vale? Bien. En este país, lo primero que hay que señalar es, curiosamente, vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a pasar que un país importador, en este caso, fijaros que se está importando seis cosas, dos materiales y cuatro bienes de consumo, un país importador, curiosamente, pide prestada la misma cantidad de dinero que la suma de los productos y servicios que importa, que será la aceptación exactamente contraria a la anterior. Si yo importo productos, también necesito pedir prestado dinero. ¿Vale? En el fondo, es la siguiente relación. Yo te digo a ti, Marisa, oye, mira, ¿sabes qué? Que yo he producido más de lo que necesito consumir. Entonces, te lo vendo a ti. Y tú me dices, ya, me encantaría comérmelo porque yo, a mí me gusta, pero no tengo dinero. Y dices, no te preocupes, yo te lo presto y tú me lo compras. Y esa es la relación. Como yo tengo dinero ahorrado que no he utilizado, te lo presto a ti. Y como tengo productos que no me he comido, tú me los compras. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Salimos todos ganando. Yo estos productos que no sabía qué hacer con ellos, te los vas a comer tú. Y como además tenía dinero que no sabía qué hacer con él, pues te lo presto a ti y te sirve para comprarme. ¿Vale? Esa es la relación que hay entre países importadores-exportadores, que es la relación que hay entre países financiadores y deudores. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, en este otro país, este país importador. Primero, quiero llamar la atención sobre esto, ¿eh? Esto es lo que inicia el ciclo en este país importador, que no tiene ahorros. O sea, ¿veis? Sin eso, ¿qué pasa si corto eso? Se corta todo, ¿no? Vale. En este caso, ¿el producto interior bruto cuánto es? ¿Ocho? ¿Cuatro? ¿Ocho? ¿Quién dijo cuatro? ¿Y ocho? ¿Por qué piensas que es ocho? Ah, ya. Es lo rojo, ¿no? Sí, pero está bien, observado. Porque yo había dicho que había que fijarse en lo rojo. Pero estamos diciendo interior, producto interior, que significa que se ha sido producido interiormente. Las importaciones están en la cadena aunque resten. Bien, pero tú te estás dejando guiar por la fórmula y no por la intuición. Yo te aconsejo, en este caso, guiarte por la intuición. ¿Qué se ha producido en el país? ¿Qué se ha producido en el país? ¿Nada? ¿No ha habido nadie trabajando? Sí, cuatro y dos. A ver, ¿cuántas horas se han trabajado? Vamos a verlo por ahí a ver si es más fácil. Cuatro. ¿Entonces cuánto es el producto interior bruto? Cuatro. Claro, ¿lo que se ha trabajado? ¿Se ha trabajado cuatro horas? Pues cuatro. Si ha habido incorporación de otras cosas que no se han trabajado es porque se han pedido prestadas. Eso no es producto interior bruto. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo caso. Tú eres una persona de mucha pasta. ¿Vale? Que estás dispuesta a no trabajar nada más en todo el resto de tu vida. Y yo soy un país exportador. ¿De acuerdo? Yo te puedo estar exportando a ti un montón de productos y un montón de productos y tú vengas a consumirlos y vivir como nadie en el mundo y cuál es el producto interior bruto de ese país? Cero. Tú no estás produciendo nada. ¿Vale? Y sin embargo tienes un nivel de consumo amplísimo y altísimo. ¿Vale? Con lo cual cuando hablamos de países de producto interior bruto alto estamos hablando de países que producen mucho. ¿Vale? Producen muchas cosas. ¿Vale? No solo que vivan muy bien sino que además que se producen muchas cosas. ¿Vale? Bien. Entonces el producto interior bruto son cuatro porque son cuatro horas de trabajo. ¿Vale? Estos dos materiales en la intuición inicial luego en la fórmula sí entrarán como tú bien dices pero en la intuición inicial no entran. ¿Por qué? Porque son materiales que vienen de fuera que no han sido producidos aquí. ¿Vale? Con lo cual en la intuición inicial nosotros sabemos que el producto interior bruto es cuatro y luego ya veremos a ver si la fórmula está bien pero lo que sé es que el producto interior bruto es cuatro y ahora vamos a ver si la fórmula nos da. Entonces el consumo ¿cuánto es? Cuatro ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cuatro. La inversión ¿quién dijo dos? Cuatro. ¿Dos? ¿Por qué? ¿Cuáles son los dos? Los materiales incorporados al edificio y al edificio ¿no se han incorporado más cosas? Entonces ¿cuánto es la inversión? Seis ¿no? Todo lo que se ha incorporado al edificio el edificio ha crecido en seis las cuatro horas de trabajo y los dos materiales. Vale. ¿Gasto público? Cero. Y exportaciones cero ¿no? Y ahora sí restamos las importaciones como bien decíais allí ¿y cuántas son las importaciones? Seis. A ver si da o la fórmula está mal. Cuatro más seis diez menos seis cuatro bien esta la damos por válida yo os aconsejo poner en cuestión las fórmulas para empezar da igual el tiempo que lleven no si a ti no te sale la fórmula está mal luego ya intentas comprender tal y luego dices ah no pues estaba bien vale pues estaba bien pero tú vas a guiarte siempre por tu lógica por lo que te dice el sentido común lo que te dice la intuición lo que te dice lo tienes que comprender y si tú comprendiendo dices que la fórmula está mal pues te quedas tan contento la fórmula está mal luego ya a lo mejor lo comprendes mejor y te das cuenta que no está mal vale en este caso el ahorro ¿cuánto es? el ahorro en este caso es cero ¿no? estamos a cual y la inversión seis ¿cero es igual a seis? no pero hemos importado seis entonces claro ahorro es igual a inversión más superávit comercial como en este caso el superávit comercial es ¿cuánto es el superávit comercial? menos seis entonces seis menos seis cero vale superávit comercial menos seis bien bueno pues entonces nos cuadra vale esta relación que hemos encontrado entre el país exportador y el país importador entre el país financiador y entre el país deudor vale ¿es sostenible? no ¿por qué no es sostenible? ajá ¿dónde está? ¿qué es lo que lo hace insostenible? la deuda ¿no? claro porque cada vez que nos prestan hay una cosa que va aumentando ¿vale? bueno esto funciona pero claro hay una cosa que aumenta ¿vale? esto pasa en todas las relaciones comerciales de todos los países del mundo ¿vale? y es lo que genera las crisis en todos los países del mundo de todas las épocas de toda la historia ¿vale? entonces no es sostenible ya nos vamos dando cuenta que aunque funcione aunque yo diga oye jame sobra aquí manzanas pues te las vendo a ti además te presto dinero que tú necesitas para comprármelas ahí hay algo que hay un truco y dices cuidado que se está aumentando la deuda ¿vale? ¿y quién tiene las de perder en el medio plazo? ¿el importador o el exportador? ¿quién tiene quién tiene más que perder en el medio plazo? ¿tú crees que el exportador? ¿por qué? a medio plazo sí ¿cómo? ¿pierde potencial luego para el seguir creciendo? ¿pierde potencial para seguir creciendo? no, pero vamos a ponernos en el caso de que llega un momento que la deuda es enorme entonces ¿quién tiene más riesgo? ¿quién? el exportador ¿el que ha prestado? bien el que ha prestado efectivamente tiene mucho riesgo dicen oye todo el dinero que yo venía ahorrando y que le estaba prestando a esta señorita a ver si nos lo devuelve ¿vale? entonces ahí hay un riesgo enorme o sea es decir en mi modelo de crecimiento se me está acumulando un riesgo que es la posibilidad de que esta señorita no me la pueda devolver ese es el riesgo ¿y el riesgo de este cuál es? ¿qué? no, no pagar tampoco es tanto riesgo que le corten el suministro exacto que aquí se corte ¿y ahora qué? ¿cómo hacemos el crecimiento? no tenemos ahorro interior entonces no ya se ha cortado se ha cortado el grifo esto era lo que hacía todo el crecimiento del país se busca otro grifo pues vamos a verlo aquí vamos a ver aquí cuál es el otro grifo que se busca fijaros tenemos el banco tenemos la empresa que construía y el banco ya le han cortado el crédito le han cortado el crédito lo cual significa que ya no le va a poder prestar a la empresa lo cual significa que la empresa ya no va a poder contratar a la persona y la empresa se queda la empresa quiebra y la persona se queda en paro ¿estamos de acuerdo? todo se destruye porque el banco no ha pedido no ha podido acceder a crédito pero aquí el gobierno dice cuidado yo aquí tengo un señor en paro tengo que darle el subsidio de desempleo ¿y de dónde lo saco? se lo pide al banco ¿vale? y el banco dice pero si yo no tengo ah bueno entonces esto ya es un tema político ¿vale? aquí el subsidio de desempleo hay que pagarlo bueno pues que sea el BCE por ejemplo Banco Central Europeo que le preste ¿vale? o sea una entidad ya gubernamental extranjera que puede ser el BCE o el Fondo Monetario Internacional como el caso de Latinoamérica en los años 80 ¿vale? que presta en última instancia a un banco ya con un fin político para para cuando el gobierno sale al rescate ¿vale? porque la economía ya no más ¿vale? ya es no es que se interrumpa el crédito es que ya viene de otra manera viene de otro grifo como decía Lorenzo muy bien ahora es otro grifo el que vamos a coger pero seguimos necesitando el crédito lo perverso de la situación es que mientras antes el crédito fluía por una economía productiva que producía cosas ahora el crédito fluye por una economía improductiva que no produce nada ¿cuál es el producto interior bruto aquí? este señor para terminar de contar la historia recibe sus dos de desempleo se va al mismo supermercado se consume los dos productos de consumo que han sido importados ¿cuál es el producto interior bruto? cero el producto interior bruto es cero fijaros el dinero es el que es es el que hay ¿cuál es el dinero que hay? lo que hemos ahorrado como país más lo que hemos conseguido pedir prestado ese es el dinero que hay y puede fluir a la economía de dos maneras porque se prestan las empresas para contratar personas o porque se preste al gobierno para pagar el desempleo ¿vale? en un caso se produce en otro caso no se produce bueno sin embargo esto es un derecho que este señor se había ganado ¿vale? con lo cual la situación es bastante dramática porque claro por un lado tiene este señor el derecho porque había estado cotizando y le habían prometido que una vez que se quedara en paro le iban a dar el seguro de desempleo pero claro lo que podríamos estar haciendo con el mismo dinero produciendo con el mismo dinero ahora en vez de estar produciendo lo que estamos es consumiendo ¿se entiende? porque las personas tienen que vivir igual quizá menos ¿no? porque ahora en vez de sacudáis que este recibe a cuatro ahora recibe dos ¿vale? pero pero es que se ha cambiado el flujo ¿vale? con lo cual lo importante es que este país necesitaba de este crédito si tú se lo cortas va a tener que encontrar otro grifo porque es que si no ese país hay que cerrarlo ¿vale? hay un montón de gente que necesita consumir necesita vivir ¿vale? bueno entonces de aquí sacamos varios aprendizajes un aprendizaje es el que hemos dicho de la relación entre país importador país exportador ¿vale? entre país financiador y país deudor y ahora os hago algunas preguntas para trasladar esto a la economía mundial ¿quiénes son los países que prestan dinero a los otros países? imaginaros que dividimos la economía en dos por un lado ponemos los países ricos ¿vale? que ya hemos visto los que tenemos muchísimo dinero ¿vale? y por otro lado los países pobres los que tienen una renta per cápita muchísimo más baja ¿vale? naturalmente ¿quién presta a quién? los ricos prestan a los pobres ¿no? pues no es mentira los pobres todos los años le prestan a los países ricos una cantidad ingente de dinero o sea en esta relación que estábamos contando entre Marisa y Jorge lo que está ocurriendo es que yo que soy el país pobre y que exporto productos al país rico le pido le doy prestado para que él consuma los productos que yo produzco o sea el país rico que tiene un nivel de renta muy alto pide prestado al país pobre para tener un nivel de consumo más alto de lo que la renta le permite ¿me explico? y la deuda de los países ricos crece y los derechos de los países pobres crecen ¿se entienden? los derechos financieros por haber prestado a los países ricos esa es la situación ¿tiene lógica? ninguna pero esas son las finanzas mundiales en eso consiste luego vamos a ver los incentivos que tienen los países pobres ¿por qué actúan de esa manera? ¿y por qué actuamos nosotros de esa manera? ¿tiene lógica? vale vamos a poner yo creo que dándole aquí ya directamente va es que es muy difícil de entender no entiendo no me extraña que no lo hayas entendido a ver ¿qué qué? el país pobre al país rico no resta el país pobre al país rico produce muchas cosas no no el país pobre produce muchas cosas que tienen poco valor por eso su producto interior bruto es pequeño ¿vale? son muchas cosas de poco valor su producto interior bruto es pequeño pero consume solo una parte de esos productos ¿de acuerdo? eso significa que tiene productos en la estantería y dinero en el bolsillo entonces le llegará al país rico y le dirá ¿usted quiere esos productos? y la persona rica que dice sí, sí, claro yo quiero vivir muy bien mejor incluso de lo que las posibilidades mías me lo permiten y entonces lo que hace es bueno, pues yo te presto este poco dinero que tengo te lo presto a ti y tú consumir los productos que yo no he que yo no he consumido ¿estamos de acuerdo? es así entonces el país pobre aunque tiene una renta per cápita muchísimo más bajo porque su renta es muchísimo menor son capaces de ahorrar y prestan a los países ricos no todos los países pobres estoy hablando si dividimos y juntamos todos los países pobres por un lado y todos los países ricos por otro lado y aquí incluimos a las economías emergentes que ahí está el truco ¿vale? pero claro son renta per cápita que son del orden de 30 veces menor todos estos países producen se lo venden a estos y le prestan para que estos lo puedan comprar ¿vale? hemos dividido el mundo en dos ¿vale? países pobres y economías emergentes por un lado y países ricos por otro lado ¿vale? bueno, hemos visto los modelos de crecimiento económico ¿cuál sería el país que presta más dinero del mundo entero? China ¿cuál sería el siguiente? no Japón ¿y el siguiente? Alemania eso es un fenómeno China Japón y Alemania perfecto ¿y luego cuáles vendrían? ¿cuáles os imagináis? países que tengan mucho dinero que no sepan qué hacer con él los países árabes los productores de petróleo que venden petróleo el petróleo por las nubes ¿qué hacemos con tanto dinero? y empiezan a prestarlo fuera ¿estamos de acuerdo? luego China Japón Alemania y países productores de petróleo esos son los que tienen dinero y los que lo van a prestar ¿y quiénes van a pedir prestado? ¿cuál es el que más pide prestado del mundo entero? Estados Unidos entonces el dinero que la gente sea capaz de ahorrar lo pide Estados Unidos me lo pido entonces Estados Unidos se pide ya veremos qué proporción del dinero que la gente es capaz de ahorrar lo pide Estados Unidos para consumir Estados Unidos es el primero y el segundo ¿quién sería? no Rusia es Rusia es de los que prestan porque como tiene petróleo no, no, no uno que pide prestado en términos absolutos estamos hablando ya no por ejemplo imaginaos que Luxemburgo fuera un país tremendamente consumista bueno pues muy consumista que fuera como es el tamaño de Pozolo pues no no puede aparecer aquí en esta estadística tenemos que hablar de países bueno más o menos poblados el primero es Estados Unidos que está pidiendo muchísimo dinero y el segundo ¿quién es? que pide mucha pasta España el segundo es España primero Estados Unidos segundo España luego viene depende del momento Inglaterra Francia Italia Grecia esos son los países que pedimos el dinero de todo lo que ahorran en el mundo se lo pide Estados Unidos y una parte importante se la pide España yo me pido todo lo que vosotros habéis dejado en las estanterías me lo pido yo me lo quiero zampar eso es Estados Unidos España Inglaterra Francia ¿vale? lo vamos a ver aquí fijaros vamos a verlo cómo ha evolucionado antes de la crisis y luego un poquito ya ajustado por la crisis en el año 2006 el mayor prestamista del mundo como hemos visto era China ¿de acuerdo? que era el 17% de todo lo que se prestaba en el mundo lo prestaba China después venía Japón prácticamente el mismo volumen después Alemania como hemos visto luego los países productores de petróleo Arabia Saudí Rusia después aparece Suiza ¿vale? debe ser que a base de producir relojes pues salgan un montón de dinero y luego otra vez países productores de petróleo Noruega Kuwait Singapur Emiratos Árabes Angelia ¿vale? con lo cual esta idea nos ha quedado bastante clara es China Japón Alemania países exportadores de petróleo ¿y qué tienen en común China Japón y Alemania? ¿qué ahorran? ¿por qué ahorran? porque no consumen ¿qué has dicho? es algo cultural es algo cultural son personas trabajadoras austeras ahorradoras y no consumistas en general Japón ha cambiado ha ido cambiando un poco la cultura pero tradicionalmente tradicionalmente sí era así también ahora es verdad que ya está en una fase postmoderna por llamarlo de alguna manera pero y todavía siguen fijaros todo lo que siguen prestando todo esto se lo podrían estar zampando ellos pero deciden no zampárselo deciden prestarlo fuera que es muchísimo dinero Alemania tiene deuda importante pero claro es que todo esto es bastante más complejo pero vamos a intentar responder a eso Alemania tiene mucha deuda financiada por ellos mismos ¿me explico? es decir deuda del gobierno te refieres deuda externa no deuda externa tendrá pero tiene mucho más derecho con el exterior que lo que tiene deuda externa precisamente porque está prestando todos los años ¿vale? siempre van las dos direcciones aquí lo que ponemos es el efecto neto ¿vale? y el efecto neto es que siempre Alemania presta más de lo que pide prestado ¿vale? si tiene deuda con el gobierno que la tiene y bastante importante del 70 y tantos por ciento pero está financiado por ellos eso les da una sensación de autonomía muy fuerte porque ellos ahorran suficiente como para pedir para prestar a su gobierno distinto es el caso de un país que teniendo una deuda pública muy grande no la puede financiar el país porque no ahorra tiene que pedir prestado de fuera para financiar la deuda España ¿vale? ¿conceso de financiado por ellos? o sea que los mayores tienen deuda desde buenos alemanes son los propios alemanes exacto exacto bien entonces esto es el reparto que había antes de la crisis después de la crisis ¿qué tenemos? bueno pues que el trozo de tarta de China aumenta más aún ¿veis? entonces China ya es 23% Alemania 13% Japón 11% y ya China Japón y Alemania suponen la mitad o sea ellos son claramente los que destacan después de la crisis porque después de la crisis quien sale reforzado es el que no necesita dinero y quien sale fortalecido es el que presta dinero el que tiene el dinero ¿de acuerdo? y este es el nuevo reparto y ahora seguramente os llame la atención la evolución en el caso de los países importadores esto es Estados Unidos fijaros todo el dinero que había por ahí en los mercados financieros decía Estados Unidos yo no necesito bueno prácticamente todo ¿no? veáis fijaros que proporción y aquí llega España vamos a estar orgullosos de ocupar el segundo lugar en la escala mundial de pedir prestado es que esto tiene tela luego viene Reino Unido Italia Australia Turquía y aparece Grecia que es un país bastante pequeño pero que dice voy a intentar asomarme yo también ahí ¿cómo evoluciona después de la crisis? o bueno todavía seguimos en crisis pero bueno en el año 2009 Estados Unidos disminuye un poco hace algo de ajuste pero sigue pidiendo prestado todos los años cantidades ingentes de dinero España también reduce pero sigue pidiendo prestado cantidades ingentes de dinero Reino Unido si ajusta ya veis que no aparece aparece Italia Francia Australia Canadá y Grecia que sigue pujando fuerte para aparecer en el podio ¿vale? todo eso es dinero que pedimos prestado ¿vale? pedimos prestado significa que vamos a consumir más de lo que nosotros tenemos cuidado no solo consumir esto hay que poner aquí un matiz vamos a consumir y a invertir ¿estamos de acuerdo? porque fijaros que lo que hacíamos ahí era pedir prestado para construir casas ¿vale? bueno pues nosotros los españoles vamos a consumir vamos a construir casas con el dinero que viene de fuera ¿vale? cuando nos cortan y ahora vamos a pensar ahora un poco en la en la estrategia imaginaos que sois vamos a pensar que tenemos que asesorar económicamente a Burundi ¿vale? Burundi es un país de una renta per cápita bajísima ¿vale? y necesitamos que tenga un desarrollo porque aquí lo que estamos hablando es de sostenibilidad que implícitamente hace referencia a desarrollo sostenible no estamos hablando de sostenibilidad de una cosa abstracta es desarrollo sostenible ¿cómo conseguimos el desarrollo sostenible por ejemplo de un país como Burundi? en la anterior sesión veíamos algunas claves importantes la primera era oiga usted ministro de exteriores de Burundi cuando vaya a la organización mundial de comercio a hacer tratos comerciales vas a intentar tres cosas la primera es que te permitan vender en todos los países del mundo esa es fundamental los productos que nosotros producimos la segunda es que te inviertan en tu país el dinero que tú necesitas para lanzar una industria ¿vale? y la tercera es que no te exijan que los productos extranjeros vengan a tu país o puedan comprarse en tu país ¿vale? y el ministro comercial el ministro de exteriores de Burundi dirá esto es muy gracioso ¿y cómo vamos a conseguir vender nuestros productos en el extranjero impidiendo la entrada de productos extranjeros en mi país? ¿quién no lo va a comprar eso? si todavía tuviéramos un mercado interior inmenso en el que el incentivo de comprar aquí fuera enorme podríamos dejarles nada más que vender solo algunos productos con la condición de vender nosotros allá todos nuestros productos porque tenemos un gran poder de negociación como tiene el corte inglés con sus proveedores porque es el gran mercado yo puedo imponer lo que quiera porque todo el mundo va a querer poner sus productos en el corte inglés pues si fuéramos Estados Unidos con un producto interior bruto enorme que es dinero en la sociedad dispuesto a comprar cosas pues claro yo puedo imponer lo que quiera en mis negociaciones comerciales pero Burundi ¿quién va a estar interesado en vender en Burundi? por mucha demanda real que haya que la gente necesita comer no hay demanda efectiva la gente no tiene dinero para comprar y por lo tanto ningún producto va a ir allí no están atraídos los productos por las necesidades de las personas los productos están atraídos por el dinero de las personas ¿estamos de acuerdo? entonces en Burundi ¿tú qué margen de negociación tienes? lo que quieres conseguir está claro lo que quieres conseguir es quiero vender los productos de Burundi en todo el mundo no quiero que entren productos extranjeros aquí para que no me ahoguen mi industria porque si me llegarán productos muy competitivos con mucho nivel tecnológico muy baratos que van a ser sustituidos por los productos míos en mi consumo interior me van a ahogar mi industria no me interesa no me compitas ¿vale? eso es lo que me interesa y luego si me puedes prestar para desarrollar mi industria fantástico eso es lo que consiguieron Taiwán Corea del Sur Hong Kong y Singapur ¿cómo lo consiguen en los años 60 eso? porque era estratégico porque se interesaba estábamos en primera guerra fría y había que darle esas condiciones para que ese país se industrializara y se industrializó y fue el milagro pero el milagro es que les dejamos que esos países que eran enanos que no tenían ninguna capacidad de negociación tuvieran todo Occidente para vender sus productos les permitimos que desarrollaran sus industrias sin competencia por parte de los productos occidentales y encima invertimos dinero allí para desarrollar su industria tenían todo a favor ¿vale? porque interesaba porque había que decir que el capitalismo era mejor que el comunismo que era lo que le rodeaba y efectivamente fue mejor cuando se dan esas circunstancias ¿vale? en Burundi que no tiene ninguna capacidad de negociación comercial ¿cómo va a conseguir lo primero poder vender sus productos en extranjero? ni siquiera es capaz de eso ni siquiera es capaz de tener acceso a los mercados europeos y a los mercados estadounidenses para vender los productos agrícolas que tiene porque Estados Unidos y Europa le corta la entrada a los productos por lo cual ya la primera condición no se cumple pero vamos a suponer que lo consiguiera ¿vale? imaginaros que consiguen eso y además incluso consiguen obtener financiación para desarrollar una industria obtienen financiación de fuera ¿en qué debería invertirse ese dinero si quisiéramos que ese desarrollo fuera sostenible? hemos visto que en este caso no es sostenible se corta el crédito y decimos y no solo se corta el crédito es que te empiezan a decir oye devuélveme lo que te hemos prestado y entonces decimos no tenemos nada pero ¿cómo no tenéis nada? que habéis hecho con todo el dinero que os hemos ido prestando ¿y qué teníamos? ¿qué tenemos para ofrecerles? si que tenemos cosas ¿qué tenemos? no, no, no ¿qué hemos estado construyendo con todo el dinero? España ¿qué ha estado construyendo con todo el dinero? tenemos casas tenemos 300.000 casas señores alemanes nosotros dinero no les podemos volver a volver pero tenemos casas ¿quieren casas? eso es lo que tenemos casas, campos de golf urbanizaciones todo eso tenemos un montón no lo hemos tirado el dinero no lo hemos zampado hemos trabajado hemos hecho cosas útiles hemos hecho cosas que están bien que son bonitas son campos de golf son casas son urbanizaciones comprenos las casas teníamos que decir comprenos las casas y con ese dinero les devolvemos la deuda tenemos ahí el activo ese dinero lo hemos estado utilizando para generar una industria de construir cientos de miles de casas y de urbanizaciones y de golf bien pero no lo quieren comprar el modelo no parece bueno porque no lo quieren comprar en el caso de Burundi si consiguiéramos que entrara la inversión extranjera ¿en qué deberíamos invertirlo para que fuera sostenible? en turismo por ejemplo voy a hacer un ejemplo es decir tiene que ir enfocado si yo estoy financiándome con dinero que viene de fuera lo que invierta tiene que ser una industria que sea capaz de generar productos que vaya a vender fuera ¿estamos de acuerdo? agricultura si es una agricultura orientada a la exportación y consigo que los productos se vayan a vender fuera entonces sí porque cuando me vayan a pedir dinero diré si estoy vendiendo productos pues con ese dinero que estoy sacando de vender productos te devuelvo la deuda pero cuando el dinero entra en una economía interna y no eres capaz de generar divisas extranjeras porque vendes cosas ¿cómo le vas a pagar al señor que te ha pagado en divisas extranjeras? es imposible ¿no? no puedes necesitas generar divisas extranjeras para devolver las divisas extranjeras que te han prestado tú no vas a poder pagar en la moneda local oye dice no, yo te produjo moneda local y te la devuelvo y dices ¿qué dice? tú le tienes que pagar en dólares que yo te presté dólares ¿estamos de acuerdo? tenemos si nos están prestando moneda extranjera para desarrollar una industria tendremos que generar una industria que sea capaz de exportar productos que me generen esa moneda extranjera para devolverla ¿de acuerdo? con lo cual viéndolo desde un punto de vista de desarrollo de los países que más lo necesitan ¿qué necesitamos? primera condición vender fuera cuando vaya nuestro delegado comercial y ahora hablo del delegado comercial de Europa y vaya a las negociaciones de la Unión Europea de la Organización Mundial de Comercio le vamos a decir no sea usted animal no vaya usted solo defendiendo el interés comercial de la Unión Europea usted tiene que incorporar requisitos éticos en la negociación y no podemos explotar a un país como Burundi que poco tiene que competir con nosotros cuando lo que necesita él es precisamente vender sus productos en nuestra economía ¿vale? porque si no incorporamos estos requisitos éticos en nuestro nivel de negociación y en nuestro proceso de negociación vamos a llegar a acuerdos tremendamente injustos como el cuento que os conté ¿os acordáis? del señor que cruzaba ¿no os lo conté? o lo voy a contar mirad es un señor que tiene que pasar todo el ahorro de su comunidad al otro lado del desierto es una comunidad subsahariana ¿vale? entonces es oro y lo tiene en una carretilla y lo tiene que llevar al otro lado del desierto que es donde está su comunidad ¿vale? y entonces cuando ya se pone a andar de repente cae en la cuenta que dice necesito agua y entonces va a la tienda a comprar agua pero se incorpora un europeo en ese momento y dice pero tú hombre no compres agua ahora con el oro más bien lo que tienes que hacer es llevarte todo el oro y a la mitad allí ya compras el agua si no tienes que llevar agua para todo el viaje tú compras el agua en la mitad del desierto que es donde va a haber un puesto que hay un compañero mío ahí que te vende el agua ¿vale? entonces ahí ya compras el agua que necesitas y no tienes que ocupar el espacio de la carretilla ah, pues muchísimas gracias la verdad que te lo agradezco un montón porque así puedo llevar todo el oro y entonces se pone a andar andar, andar, andar y cuando ya parece que no iba a haber y estaba el señor muerto de sed si le ve y ve al señor con el puesto con todo lleno de agua y entonces le dice bueno pues ¿qué desea? le dice el europeo y dice pues necesito agua porque claro llevo la mitad del desierto recorrido con toda la carretilla con todo el ahorro de mi país y naturalmente necesito agua y el señor europeo le dice pues ha llegado al sitio adecuado porque aquí tenemos agua pero para aburrir muy bien pues ¿cuánto cuesta? bueno eso va a ser un proceso de negociación libre que vamos a llegar a un acuerdo comercial en un momentito y bueno libre si no llegamos a un acuerdo pues tú sí que camino y no pasa nada cada uno sigue su recorrido no entonces tenemos que negociar sí sí negociamos entre tú y yo y acordamos un precio pero supongamos que el europeo no tiene ningún tipo de filtro ético en la negociación ¿cuál va a ser el acuerdo al que van a llegar? pero ¿el máximo que es? la carretilla entera de oro ¿por cuánto? una botellita lo que necesite para llegar al otro lado del desierto o lo que necesite en este momento todo el oro por una botellita de agua es un acuerdo comercial libre no estamos forzando a nadie eso es las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio muchas veces es así mucho más trágico porque lo que tenemos enfrente es un señor que es a lo mejor el único burundés que ha estudiado en Harvard y entonces va con su chaqueta de corbata y su maletín y entonces te crees todavía que es un tío con el que hay que competir pero este señor está representando a toda su población del país que necesita como el comer es decir necesita para comer el resultado de esa negociación y eso es lo que pasa en la Organización Mundial de Comercio entonces nosotros no podemos con todo nuestro poder de negociación y con su pequeñísimo poder de negociación porque cuando tienes una necesidad básica sin satisfacer no tienes poder de negociación vas a hacer lo que te digan y con todo nuestro poder de negociación no podemos exprimir en las negociaciones comerciales con lo cual lo primero que tenemos que permitir es vendan pueden ustedes vender los productos en nuestro país faltaría más segundo ya lo hemos visto no les vamos a obligar a que compren nuestros productos ¿vale? no tienen por qué comprar nuestros productos tercero vamos a invertir sea con ayuda oficial del desarrollo o sea por flujos financieros libres y ellos tendrán que tener cuidado con ese dinero en el que se está invirtiendo ¿vale? para generar una industria que sea sostenible y que permita obtener divisas para devolver porque un flujo financiero es una deuda y mucha de la ayuda oficial al desarrollo lamentablemente también es deuda que nosotros prestamos y decimos no pero esto es ayuda oficial al desarrollo ya pero es que me lo tienen que devolver se entiende como ayuda oficial al desarrollo el diferencial entre el tipo de interés que le presto y el tipo de interés de mercado y ahí se entiende que estamos haciendo ayuda oficial al desarrollo porque prestamos a un interés por debajo del mercado ¿vale? pero no lo tienen que devolver ¿vale? por lo tanto cuidado en que se emplea todo ese dinero porque si no puede ser un desarrollo totalmente insostenible bueno vamos a hacer esto yo creo que lo vamos a pasar porque en el fondo ya está dicho ¿vale? simplemente algunos destacar solo dos cosas esta es la relación entre Estados Unidos y China me interesa la relación entre Estados Unidos y China porque luego cuando veamos los objetivos de desarrollo del milenio y cómo están evolucionando vamos a ver cómo algunos objetivos de desarrollo del milenio muchos de ellos muy importantes se van a cumplir aunque la mayor parte no se van a cumplir pero algunos se van a cumplir gracias al desarrollo de China que está sacando decenas de millones de personas fuera de la pobreza extrema ¿vale? fuera de esa pobreza extrema que hemos dicho que es un dólar por persona y día ¿vale? fijaros pobreza extrema 365 dólares al año de ahí a los 6.000 dólares que nos permitían una vida de 75 años hay un trecho muy fuerte son 20 veces y de ahí a la renta per cápita que tienen los países grandes pues otras 10 veces ¿vale? o 5 veces dependiendo del país los países ricos ¿vale? esos son los 3 niveles pobreza extrema 365 dólares por persona de año la renta que te garantiza ya 75 años internet de educación oportunidades 6.000 dólares al año y luego ya países ricos 30.000 y de ahí para arriba ¿vale? bueno pues China en su desarrollo está consiguiendo que decenas de millones de personas todos los años salgan de ese nivel de extrema pobreza que es la pobreza que mata de aquí para abajo no tienes dinero mueres de hambre o mueres de enfermedades que podrían ser perfectamente curables en países occidentales entonces gente mucha gente está saliendo de ese nivel de la pobreza extrema gracias al desarrollo chino ¿y qué está pasando? una migración sin precedentes de cientos de millones de personas desde las zonas rurales de China a las ciudades chinas ¿vale? con lo cual ¿con qué se encuentra el gobierno? con cientos de millones de personas que llegan de repente a las ciudades ¿cuál es su principal necesidad? crear trabajo crear puestos de trabajo para toda esta gente ¿vale? ¿y cómo lo va a hacer? con una economía tremendamente orientada a la exportación exportación de productos lo van a producir todo van a estar pendientes todo el tiempo de qué necesitamos si necesitamos rotuladores producen rotuladores necesitamos bolígrafos producen bolígrafos incluso piensan qué vamos a necesitar en el futuro lo mismo piensan no, esta gente con lo frívola que es lo mismo le da por vestir a los perros vamos a producir ropa para los perros y entonces se pondrán a producir ropa para los perros y así constantemente ¿vale? produciendo todo lo que piensan que nosotros vamos a querer consumir en el futuro ¿vale? y lo producen todo y gracias a que lo producen todo van creando puestos de trabajo ¿y cómo son tan competitivos? bueno, pues lo hemos visto bueno, o ya lo sabéis por una moneda bastante devaluada y por lo tanto muy orientada a la exportación y en el caso de Estados Unidos pues ha ocurrido prácticamente lo contrario había unas políticas de mucho fomento del consumo de mucho fomento de la inversión pero claro cuando mandas a todas las personas estadounidenses a consumir ¿qué pasa con las estanterías? que se vacían ¿y qué pasa con el ahorro? que no hay entonces para llanar estanterías ¿qué necesitas traer? importar pero para importar ¿de dónde sacas el dinero? te lo tienen que prestar y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos hemos venga venga y venga a darle a la máquina para intentar fomentar que la gente consuma y eso que tiene de la economía y que la gente invierta y eso que tiene de la economía o sea que las empresas inviertan pero eso claro ha acabado con los productos de las estanterías necesitas traer productos de fuera bien entonces esto bueno pues el gap se resuelve porque es China el que le vende a Estados Unidos y el gap se resuelve porque es China el que presta a Estados Unidos con lo cual me va a ser lo mismo yo te presto a ti para que tú me compres a mí yo soy China y tú eres Estados Unidos ¿vale? y hay una relación comercial clarísima ¿vale? China presta a Estados Unidos y Estados Unidos le compra a China bueno pues esto mismo la misma relación la misma situación pasa exactamente igual entre Alemania y el sur de Europa Alemania produce un montón de cosas las vende y los países del sur de Europa las compran pidiéndole prestado a Alemania y ahí va aumentando la deuda y el ajuste se está produciendo en Europa pero todavía no se ha producido en Estados Unidos todavía China no le ha dicho a Estados Unidos oye ya no te presto más lo gordo 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 todavía no ha pasado ha pasado acá en Europa oye que yo ya no te quiero prestar más Alemania dice ya no te quiero prestar más bueno pues hay que hacer un ajuste porque si tú no me quieres prestar más lo tenemos que ajustar todo y a ver a qué nos dedicamos nosotros vale pero lo gordo 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 es que a Estados Unidos le dejen de financiar bueno pero eso nada más que nos sirve como ejemplos de crecimientos insostenibles o crecimientos que generan riesgo entonces en un país cuando queramos hacer un desarrollo sostenible tenemos que ver cómo limitamos esos riesgos vale sí lo único la lógica adicta que algún día tendrían que dejarla de prestar a Estados Unidos a que lleva creciendo pero por otro lado China sería su suicidio claro 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 me dejaré de comprar y yo qué hago con todo esto que estoy produciendo exactamente ese es el problema es como el chiste del señor que va al dentista que no lo voy a contar vale pero es igual que el chiste no nos vamos a hacer daño doctor pues igual entonces están que no tienen que intentar no hacerse daño entre ellos vale porque si uno aprieta el otro también aprieta estamos de acuerdo bien esto hemos puesto el foco en lo que es finanzas vale flujos financieros internacionales vamos a hablar un poco de comercio vale comercio internacional ya hemos visto algunas cosas hemos visto que es necesario vender hemos visto que es necesario que no te exijan comprar si tú quieres realmente eh llegar a una buena negociación pero a mí me interesa esto del libre comercio vale eh os acordáis como surgió el libre comercio ¿no? ¿quién fue el que era el mayor promotor del libre comercio y en qué siglo? siglo 18 Adam Smith en el siglo XVIII dice Inglaterra Adam Smith es escocés pero dentro de la corona inglesa dice Inglaterra lo que nos interesa es el libre comercio vamos a dejarnos ya de tanto proteccionismo vamos a dejar de proteger el comercio con las Américas y con la colonia americana y que solo seamos nosotros vamos a abrir vamos a abrir vamos a hacer libre comercio y que todos los demás países también hagan libre comercio que nosotros nos va a ir muy bien ¿vale? y eso triunfa y durante el siglo XIX Inglaterra le empieza a decir a todos los países a todos los países europeos abran fronteras abran vamos a comerciar entre nosotros se acabó el proteccionismo entre nosotros ¿vale? pero fijaros algunos datos siglo XVIII el país mayor más proteccionista del mundo ¿quién era? Inglaterra ese es el que se dedicaba dedicaba dinerales y dinerales y dinerales en guerras para proteger el monopolio que tenía en el comercio con sus colonias americanas el más proteccionista con diferencia Inglaterra siglo XIX ¿cuál es el país que va a fomentar el libre comercio en todo el mundo? Inglaterra siglo XIX ¿cuál es el país más proteccionista del mundo? Estados Unidos Estados Unidos en el siglo XIX es el país más proteccionista del mundo porque necesita desarrollar una industria que es una industria que no está desarrollada y por tanto no permite entrar la entrada de productos textiles de Inglaterra a Estados Unidos para que no compitan con sus productos que él está desarrollando y otro tipo de manufacturas Estados Unidos es el país más proteccionista del mundo siglo XX ¿cuál es el país que va a fomentar el libre comercio en el mundo? Estados Unidos ¿y el más proteccionista? China siglo XXI ¿cuál pensáis que va a ser el país que va a fomentar el libre comercio en el mundo? China de hecho ya le está empezando a decir a Estados Unidos ¿pero qué os pasa? estáis ahora con aranceles pero no entiendo si vosotros vosotros seréis los que siempre habíais dicho que libre comercio y libre comercio ¿y ahora qué? ¿os estáis asustando? ¿qué os pasa? ¿qué deducimos? deducimos que si se dan las condiciones adecuadas y tú consigues tener una industria protegida y lo haces bien y además si eres un país con una tecnología y una población suficiente y algunas ventajas competitivas puedes convertirte en la potencia mundial como hizo Inglaterra en el siglo XIX gracias a todo el proteccionismo que hizo durante el XVIII y es la primera potencia mundial en el siglo XIX Estados Unidos se protege en el XIX y se convierte en la primera potencia mundial en el XX y China se protege durante el siglo XX que no deja entrar ahí nada que pueda competir con sus productos y ahora va abriendo porque ahora dice ahora ya sí ahora a ver quién es capaz de competir con estos productos de precio tan bajo y de una tecnología aceptable ahora vamos a empezar a abrir siglo XXI que nos vamos a encontrar China pidiendo libre mercado pero no lo dudéis el país comunista que era comunista por excelencia va a pedir señores libre mercado y si lo puede imponer lo impondrá porque cuando ya te conviertes en el país más competitivo del mundo lo que te interesa es libre mercado que todo el mundo pueda comprarte tus productos y a ti ya no te va a dar igual que entre en sus productos dentro porque tú eres más competitivo ¿se entiende? Fijaros pues esto va pasando desde el propio siglo XIX cuando Inglaterra tras un siglo XVIII de excesivo proteccionismo de repente empieza a decir libre comercio vamos a leer lo que dice un economista alemán ¿vale? que se llama Friedrich List que lo dice en el siglo XIX fijaros dice cualquier nación que por medio de impuestos proteccionistas y restricciones a la navegación ha alzado su capacidad manufacturera y su navegación a tal nivel de desarrollo que ninguna otra nación puede sostener la libre competencia con ella es decir cualquier nación que a base de proteccionismo haya conseguido aumentar su capacidad manufacturera a tal nivel que ya nadie puede competir con ella no puede hacer nada más sabio que tirar esas escaleras de su grandeza eso que le había ayudado a subir lo tira y declarar en tonos penitentes que hasta aquí ha andado por caminos cerrados y ahora por primera vez ha triunfado en descubrir la verdad estamos en el siglo XIX un alemán refiriéndose a a Inglaterra o sea ustedes que durante todo el siglo XVIII han sido el país más proteccionista del mundo ahora dicen no que se habían equivocado y que lo que necesitaban y lo que pedían era libre comercio que era lo útil que era lo justo que era lo que hay que lo que hay que desarrollar y es verdad que el libre comercio es muy bueno porque lo hemos visto o sea acordáis que hemos visto que cuando se daban las condiciones para que hubiera un comercio libre no solo comercio de productos comercio de servicios intercambio de ideas intercambio de flujo de población el desarrollo florecía y cuando os acordáis cuando en la edad media ya no hay seguridad para el intercambio comercial entonces todo se apaga y tenemos ahí mil años de estancamiento en el momento que ya no tienes posibilidad de intercambio todo se apaga ya no hay interconexión las sociedades humanas florecen cuando hay interconexión con lo cual el libre comercio realmente es buenísimo para el desarrollo de la población pero cuidado porque hay países que en un momento determinado no están preparados para ese libre comercio esto lo tenemos que pensar como un niño un niño pequeño que yo voy a entrenar para el boxeo por ejemplo entonces yo lo voy entrenando venga pégame pégame un poquito muy bien venga que te pego yo otro poquito y le vamos entrenando no le podemos mandar al ring que lo machacan no pero vamos a ir venga vamos a entrenar nuevas técnicas vamos a ver si te haces más fuerte vamos a y ya cuando se va haciendo más fuerte cuando ya hemos entrenado a base de fogueo entonces cuando ya está preparado ahora ya sí vete al ring a competir de hecho las industrias nacientes se llaman infant industries son industrias que son necesarias proteger que son necesarias desarrollar en un inicio si nosotros queremos que un país que no tiene nada de industria realmente vaya pasando poco a poco del sector primario al sector secundario habrá que mimarlo un poco al principio habrá que proteger esa industria para que no tenga que competir con productos tremendamente productivos eficientes tecnológicos baratos y de muchísima calidad que la van a ahogar no, pero yo voy invirtiendo ahí voy protegiéndolo de la competencia un poco pero con la mirada puesta en que al final hay que quitar hay que quitar las protecciones y las barreras para que compita pero estamos desarrollando un país ¿y por qué hacemos eso? porque tenemos la mirada puesta en las necesidades básicas de la población de ese país no lo hacemos por otra cosa lo hacemos porque hay unos derechos llamamos derechos humanos llamémoslo necesidades por cubrir llamémoslo como queramos llamémoslo el drama de una mortalidad infantil de dos de cada diez niños nacidos vivos que mueren antes de cumplir los cinco años en África subsahariana llamémoslo como queramos ahí hay unas necesidades que hay que satisfacer y la mejor manera de satisfacerlos es promover su propio crecimiento económico promover su propio trabajo promover su propio desarrollo y si hay ayuda oficial al desarrollo tiene que ser para incentivar ese crecimiento para incentivar esa industria vamos a proteger una industria vamos a hacer una industria que funcione y que en el futuro pueda competir a ver también todavía dentro del ámbito de comercio internacional tenemos dos modelos tenemos industrialización basada en la sustitución de importaciones está en inglés import substituting industrialization ¿qué? industrialización de basada en la sustitución de importaciones esto es el modelo que usaron ¿quién puede usar este modelo? sustituir las importaciones ya está diciendo claramente que no van a importar nada y que van a focalizarse en la demanda interna proteccionismo claramente solo lo pueden hacer aquellos países que sean tan grandes que digan no aquí es que es tan enorme que puedo generar un pequeño mundo dentro de mi país ¿vale? China India Brasil Rusia es precisamente el BRIC el que utiliza esta técnica pues a partir fundamentalmente desde la segunda guerra mundial y hasta los años 70 ¿vale? dicen no, lo vamos a producir todos nosotros y no vamos a dejar que entre nada de fuera y todo lo que haya que producir lo producimos nosotros si somos suficientemente grandes si no hace falta si ahí ya la economía de escala es tan grande que vamos a poder incentivar a la especialización porque aquí lo que se trata es de especializarse y solo te especializas cuando tienes un mercado amplísimo pero como China es un mercado amplísimo pues a lo mejor no tienen por qué perder ¿vale? y lo mismo hicieron Brasil lo mismo hizo Rusia lo mismo hizo India y funcionó muy bien funcionó bien hasta 1970 y tuvieron unas tasas de crecimiento económico muy fuertes pero luego llegó un momento en el que bueno de alguna manera habían conseguido generar muchas industrias que no tenían competencia con el exterior por lo tanto no se morían y crecían ni crecían ni crecían ni crecían y tenían industrias de todos los tipos de productos que podáis imaginar dentro del país pero a partir de los 70 el diferencial entre lo que aumentaba la tecnología en los países orientados a la exportación y por tanto compitiendo entre ellos con lo que aumentaba la tecnología en estos países que no competían con otros era enorme entonces el ritmo de avance de los otros comparado con estos era muy grande ¿vale? y llega un momento que la cosa no se puede sostener y la mayor parte de los países en los años 70 en los años 80 cambian y empiezan a ir poco a poco liberalizándose y orientándose más hacia el libre mercado más hacia la exportación ¿vale? y hacen ese movimiento los cuatro países y el otro modelo ¿cuál es? pues el que hemos visto os acordáis Corea del Sur Taiwán Hong Kong Singapur economías orientadas a la exportación ¿vale? a la exportación de productos y servicios ¿vale? son países pequeños y por tanto naturalmente su demanda interna no es suficiente para generar una economía de escala que genere la especialización necesaria para ser productivos por lo tanto necesitan buscar ese gran mercado que es el mercado mundial ¿vale? orientados a la exportación y fue más exitosa sobre todo porque esa competición constante con los productos extranjeros les hacía ir ganando en competitividad sobre todo cuando abrieron vale bueno vamos a vamos a hablar 15 minutos de ciclos económicos y luego ya hacemos un pequeño descanso ¿por qué interesan los ciclos económicos? fijaros habíamos visto ayer o sea en la última sesión que una de las no sé si lo habíamos llegado a ver ahora estoy dudando la principal variable que tiene una política económica si yo soy el ministerio de economía o incluso el presidente de un país ¿cuál es la principal variable por la que me fijo? por la que a la que voy a ir ¿qué es lo que yo quiero conseguir en el país? en política económica ¿generar qué? ¿renta? mejor ¿más importante incluso que eso? empleo empleo porque empleo si yo genero empleo estoy dando a cada persona la posibilidad de que ellos generen sus propios recursos para vivir si no tienen empleo no tienen los recursos para vivir y habrá que dárselos los recursos mala cosa pero si generamos empleo cada uno tiene los recursos que necesita para vivir con lo cual la principal prioridad de toda política económica es el empleo vale en los 60 cuento el caso de Estados Unidos porque es muy útil para entenderlo pero no nos interesa Estados Unidos nos interesa lo que es la política para la generación de empleo en los 60 los estadounidenses dijeron yo ya sé cómo generar empleo muy fácil nosotros lo que vamos a hacer es darle a la máquina generar dinero y dar créditos fáciles a los bancos para que a su vez presten fácil a las empresas y prestando fácil a las empresas inicia el ciclo las empresas invierten y al invertir contratan a las personas y al contratar a las personas las personas van a consumir más lo cual es a su vez otro incentivo para la inversión y ya tenemos el ciclo económico montado y generamos empleo está chupado y entonces empezamos aquí en los años 60 y si estos aquí vamos a poner el desempleo voy a poner una cara triste para que os hagáis claro que hacia acá malo este es desempleo claro pero todo el mundo sabe que eso eso no es tan mágico esa política porque qué va a producir inflación dicen pero que eso te va a generar inflación dice pues vale lo cambio me gusta me gusta me gusta el cambio genero empleo a costa de inflación cuánta inflación me va a producir pues no sé cuánto bien me gusta el intercambio genero empleo a costa de inflación y efectivamente nos vamos moviendo por acá y vamos subiendo la inflación vamos generando cada vez menos desempleo estamos encantados en los años 60 vale esto es vamos a poner aquí los precios vale van subiendo y van subiendo y van subiendo pero llega un momento que la gráfica se pone así y llega un nivel por qué pero hay que explicarlo por qué a base de hacer eso vamos a tener inflación la gente quiere comprar más y y consume entonces el punto libre comercio al final la gente quiere ganar más y entonces pone un precio más alto eso es o sea que si yo estoy vendiendo un producto y todos vosotros no lo queréis comprar pues le subo el precio vale eso visto desde el punto de vista del producto y visto desde el punto de vista de los salarios como ahora cada vez hay más gente empleada y menos gente desempleada vale contratar a una persona la persona se crece o me pagas esto o me voy con la otra empresa que también me quiere contratar con lo cual los salarios ¿qué van a hacer? van subiendo claro es decir suben tanto los precios de los productos porque hay mucha demanda como los salarios de los trabajadores porque hay poco desempleado y por tanto la capacidad de negociación del empleado frente al empresario ahora es mayor que antes vale por lo tanto los salarios van a subir entonces los salarios suben los precios suben pero llega un momento curiosamente en el que la inflación ya sube tanto que aunque ellos siguen dándole a la máquina y generando masa monetaria o generando dinero la inflación sube más que la masa monetaria ¿y qué pasa si la inflación sube más que la masa monetaria? en el fondo la masa monetaria no es nada la masa monetaria es capacidad de compra de cosas pero si la inflación ha subido más que la masa monetaria la masa monetaria en el fondo lo que ha hecho es decrecer ha disminuido la capacidad de compra de la masa monetaria ¿se entiende? porque ahora la inflación ha subido más que la masa monetaria entonces ellos dicen no hay que subir más la masa monetaria todavía porque porque tenemos menos masa monetaria real que antes y la inflación te sube más aún ¿estamos de acuerdo? ya se ha disparado ya se ha hecho incontrolable y si sigues queriendo subir la masa monetaria la inflación te sube más aún con lo cual en el fondo en vez de tener una política monetaria expansiva como teníamos antes de repente haciendo lo mismo ahora tenemos una política monetaria restrictiva tú estás venga dale a la máquina y cada vez tienes menos capacidad adquisitiva con ese dinero que estás produciendo te has pasado te has pasado con el instrumento y te has ido al otro lado la inflación hace que por mucho que tú produzcas la capacidad adquisitiva de todo ese dinero sea menor política monetaria restrictiva y como la política monetaria es restrictiva y hay menos dinero aunque hay mucho billete pero menos dinero en la economía el tipo de interés sube porque la gente que quiere pedir un préstamo pide dinero con capacidad de compra naturalmente y el tipo de interés sube y al subir el tipo de interés ya las empresas tienen menos acceso a crédito y al tener menos acceso a crédito ¿qué pasa? menos inversión y menos empleo ya empieza otra vez el desempleo años 70 años 60 años 70 llega un momento que esto ya es un desastre total y llega un señor a Estados Unidos que se llama en el año 80 81 Reagan en el 82 Reagan dice mira esto de verdad es que esto es un desastre de política económica lo que vamos a hacer para arreglarlo es subir los tipos de interés tremendamente altos es decir cortar por completo la producción de la maquinita con un objeto únicamente generar desempleo generar desempleo como herramienta para disminuir la inflación fijaros generamos desempleo como herramienta para disminuir la inflación porque generando desempleo ahora las personas ¿tienen capacidad de negociación? no ya no tienen ninguna ¿y qué van a hacer los salarios? bajar oye yo trabajo por lo que sea por lo que sea bueno pues si es por lo que sea si entonces te contrato pero ya es un salario muchísimo más bajo ¿vale? entonces ajuste tremendo consigue restablecer la situación los precios bajan a un coste de desempleo enorme ¿vale? y otra vez durante los años 90 nos movemos por aquí ¿vale? ¿se entiende más o menos el ciclo? entonces lo que observamos es bueno pues que hay parece haber como una tasa de desempleo que es la tasa de desempleo normal de la que es muy difícil salía es como la imperfección del mercado laboral por llamarlo de alguna manera no mercado laboral es imperfecto y esta es cuánto de imperfecto es y no quieras arreglarlo no quieras arreglarlo de momento nunca con políticas monetarias ni con políticas fiscales porque puedes ir así pero luego se te da la vuelta la barca es decir te puedes mover un poquito te puedes mover un poquito pero tengo que ya no te pases porque se te da la vuelta es como la barca esa de los piratas del parque de atracciones que te puedes te puedes como si te da la vuelta la has liado vale pues aquí se les dio la vuelta es decir se acercaron se acercaron y se les dio la vuelta vale entonces hay un aquí hay un como un un límite por la imperfección del mercado de desempleo natural y si tú te pasas ya los salarios te van a aumentar y al subir los salarios aumentan los precios y si te pasas todavía más política monetaria restrictiva y de generación de desempleo y encima con una inflación de caballo y qué pasa y qué ha pasado ahora con la crisis actual fijaros ahí lo veis esto es ya con los datos reales ¿vale? años 60 esto es el nivel de desempleo en Estados Unidos cómo va subiendo la inflación cómo llega el momento que la inflación alcanza el 14% fijaros 14% de inflación en Estados Unidos en los años 70 finales de los 70 cómo en el año 82 se hace un ajuste impresionante que genera un desempleo enorme y cómo después poco a poco volvemos otra vez a la senda del crecimiento generando más empleo y aquí esto es el año 2008 curiosamente parece que se da otra vez el mismo ciclo pero mucho más bajo ya no genera tanta inflación ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se lo conoce? es por una cosa es porque el volumen de importación de productos extranjeros es tan enorme que cuando medimos la inflación lo que medimos es el precio de una cesta de consumo pero claro en la cesta de consumo estadounidense hay un montón de productos chinos que son baratísimos ¿de acuerdo? eso está afectando a la baja a la inflación y aquí no lo vemos ¿vale? pero claro no lo vemos porque hay un truco ahí de comercio internacional que nos impide verlo pero vamos a suponer que este fenómeno que estaba produciéndose aquí de disminución del desempleo estaba ocurriendo a nivel mundial que estábamos disminuyendo el desempleo a nivel mundial y por tanto estaba empezando a haber una tensión de subida de los salarios y de subida de los precios porque más gente se estaba incorporando al sistema y por lo tanto más gente estaba demandando productos si lo vemos a nivel mundial este efecto de comercio internacional ya no tendrá efecto porque ya estamos viendo una sociedad que no comercia con Marte ¿estamos de acuerdo? entonces dentro de esa sociedad mundial ya no vendrá influenciada por la disminución de los precios de los productos chinos bien si nos fijamos a eso a nivel mundial y vemos la evolución del desempleo a nivel mundial vamos a ver lo siguiente fijaros esto es el precio de cómo estaba el metal desde el año 85 hasta el año 2008 2009 precio de los metales en los 80 sube un poco se mantiene bajísimo 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 a partir del 2003 se empieza a subir a subir a subir a subir a subir y tenemos una crisis enorme del año 2008 que pasa de 41 el nivel que estábamos más o menos en el 99 a 198 el índice de precio de los metales fijaros el incremento que se ha producido ahí este es el precio de los metales responde precisamente eso a que cada vez más gente en el sistema mundial se estaba incorporando con capacidad de compra pero claro los metales son los que son entonces claro si los metales son los que son y tenemos muchísima gente incorporándose con capacidad de compra que hace el precio de los metales sube llevamos muchos años de crecimiento económico desde los años 90 con un parón en el año 97 y 98 en Asia que se contagia un poco a Latinoamérica pero desde los años 90 hasta el 2008 hemos tenido una senda de crecimiento económico enorme en el mundo entero ¿vale? con un parón en el 92 y un parón en el 97 bueno entonces eso ese crecimiento económico que hace que más gente vaya entrando en el sistema hace que los precios de los metales se disparen en el año 2008 ¿habrá pasado lo mismo con otras cosas? vamos a preguntarnos fijaros precio de los alimentos el precio de los alimentos en los años 85 el índice estaba en torno a 95 106 118 vuelve a bajar en los años 99 2000 hasta 71 y en el año 2008 sube hasta 177 precio de los alimentos es lo que se llamó la crisis alimentaria ¿vale? que afectó a un montón de países que no eran exportadores de alimentos los países pobres no exportadores de alimentos y que tenían que comprar alimentos ahí la hambruna creció enormemente ¿vale? precios de los alimentos se disparan también en el año 2008 precio del petróleo precio del petróleo del año 85 86 90 2000 2002 2005 2008 otra vez es decir que en el año 2008 y volvemos a la gráfica anterior en el año 2008 quizá en la inflación estadounidense no se notaba pero en la inflación mundial medida por los precios de los metales por los precios de los alimentos y por los precios del petróleo ¿dónde se ha ido este punto? por acá ¿estamos de acuerdo? fijaros de hecho si ponemos esta misma gráfica pero en vez de poner el desempleo de Estados Unidos ponemos el desempleo mundial y ponemos el precio del petróleo como medición de la inflación fijaros lo que nos sale años 60 años 70 año 80 81 corrección la corrección de Margaret Thatcher en Inglaterra y corrección de Reagan en Estados Unidos hace una corrección mundial una subida de tipos de interés enorme que deja entrampados a los países latinoamericanos porque ellos habían estado pidiendo durante los años 70 muchísimo dinero los años 70 esto es importante esto es importante que recordéis igual que lo que ha pasado ahora en el 2008 exactamente lo mismo pasaba al final de los años 70 todos los precios mundiales suben extraordinariamente como consecuencia de unos crecimientos económicos muy fuertes en todo el mundo durante los años 60 y 70 los precios suben enormemente el petróleo además sube por un tema de una crisis petrolífera ahí y los países exportadores de petróleo en los años 70 que obtienen muchísimo dinero de la mente de petróleo y a quien se lo prestan a los países latinoamericanos y los países latinoamericanos dicen yo te lo pido prestado y todo el dinero que los países exportadores de petróleo producían se lo prestaron a los países latinoamericanos los países latinoamericanos venga a pedir prestado venga a pedir prestado años 70 año 82 llega Reagan llega Margaret Thatcher subida de tipos de interés del dólar muy fuertes y los países latinoamericanos dicen no solo eso ya no te prestan y encima te dicen oye empezar a devolver y los países latinoamericanos que dicen no tenemos y quien viene el FMI dice no tenéis no os preocupéis yo os voy a prestar FMI como hace el Banco Central Europeo con los países del sur de Europa esa es exactamente la misma historia yo os voy a prestar pero ahora tenéis que hacer lo que llamaban las políticas de ajuste estructural en aquel momento esto ya fue famosísimo durante los años 80 pero no se nos ha olvidado políticas de ajuste estructural de los países latinoamericanos fomentado por el FMI que les decían lo mismo que nos dicen ahora ajusten el gasto público aumenta el tipo de interés abrir porque ellos tenían que abrirse abrense la competencia dejen de entrar los productos extranjeros abran también los flujos financieros si tienen que salir el dinero de allí pues que salgan no retengáis el flujo financiero ábranlo privaticen las empresas para todo con el objeto de qué con el objeto de que usted pueda conseguir obtener recursos para devolver la deuda usted Estado aumenten los impuestos disminuye el gasto público y le saldrá más dinero para devolver privatice y le saldrá más dinero para devolver aumenta el tipo de interés y lo mismo te invierten dentro desde fuera todo con el objeto de tener recursos para devolver pero claro ¿qué le pasa a una sociedad en la que le cortas el gasto público en los servicios públicos les aumentan los impuestos y les subes el tipo de interés? bueno la gente sufre y es lo que nos está pasando exactamente es una política de ajuste es decir ustedes lo que tienen que hacer es ajuste para devolver toda la deuda que han pedido prestado entonces Latinoamérica en los años 70 era Europa en los años 90 Latinoamérica en los años 80 era Europa ahora países que han estado pidiendo prestado pidiendo prestado y de repente se les corta el grifo aquí se les corta el grifo a los países latinoamericanos y sufren mucho durante los años 90 crecimiento 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 y 2008 fijaros lo que pasa con el precio del petróleo más aún o sea es el precio del petróleo más alto en términos reales esto ya ha corregido la inflación el precio del petróleo más alto de toda la historia por encima de la crisis del petróleo de los 70 aquí los tipos de interés son bajos pero claro es que en aquella época lo que habían hecho era el experimento el experimento de la política monetaria expansiva y venga política monetaria expansiva venga darle a la máquina y esto se corrigió con un tipo de interés alto de todas maneras espérate a ver qué pasa si China le dice a Estados Unidos que ya no le presta más que todavía no hemos visto el final del ciclo qué va a tener que hacer imagínate que China dice oye que ya no te presta más y además empiézame a devolver cómo va a financiar a Estados Unidos la deuda pública su déficit tendrá que decir oye que yo el bono estadounidense lo ponga un tipo de interés mucho más alto y qué está pasando en Europa con el tipo de interés qué es la prima de riesgo si no es un tipo de interés altísimo es exactamente lo mismo es decir como reacción tú para atraer el dinero necesitas aumentar el tipo de interés sí, sí, sí pero bueno al final una cosa es lo que haga la política que es el Banco Central Europeo y otra cosa es cómo reacciona la economía pero la economía solo puede reaccionar aumentando los tipos de interés para intentar atraer el crédito que va a dejar de llegar qué es lo que está pasando con la prima de riesgo es decir yo necesito el dinero usted no me lo presta el 5 pues se ofrezco el 7 no me lo presta el 7 se lo ofrezca el 10 pero no necesito el dinero necesito el crédito con lo cual el tipo de interés tiene que subir en este escenario el tipo de interés sube cuando ya me cortan el crédito tengo que subir el tipo de interés bueno yo creo que lo lo vamos a dejar ahí y vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos dentro de 10 minutos ¿vale? muchas gracias 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 gracias